Continuación, el inicio de mi novela más vendida, Roberto por el buen camino. Quieto man, si respiras, te mueres. Luis Carlos sintió un objeto metálico en su espalda. Paralizado por la impresión, vio como otros de los malhechores se colocaban detrás de Susana y la alaban por los cabellos, apuntándole con una pistola en la cabeza. En un intento por controlar la situación, preguntó a los delincuentes por sus intenciones. El que parecía ser jefe le contestó que si quería salir vivo debía retirar todo el efectivo que tenía en su cuenta y entregarse. Tratando de ocultar el temor, distrajo la cartera y se le extendió al tipo que se echó a reír burlonamente. Este rabi blanquito, enamorado, cree que uno es bruto. ¿Quieres ver mañana mi cara en todos los periódicos? Anda tú mismo y saca el dinero y tráeme el comprobante con el saldo. Quiero verlo en cero. Y cuidadito con lo que haces, pues aquí tenemos tu pastelito esperando. Estas últimas palabras las dijo mientras pasaba el cañón de su pistola cerca del mentón de Susana. Estaba consciente de afrontar una situación seria. Por eso, se apresuró a caminar hasta el cajero y de allí extrajo el efectivo disponible. Cuatrocientos dólares. Cuando se lo entregó al que daba las órdenes, este miró hacia las sombras de donde enseguida salió un sujeto de aspecto repulsivo, quien pidió el dinero y lo contó. Rabi blanco del carajo son unos limpios. ¿Crees que tanta laraca se compensa con cuatrocientos dólares? Vamos a tener que llevarnos tu auto y tu novia. Tal vez te lo devolvamos más tarde o lo que quede de ella. Porque esta película, que habías empezado, voy a terminarla yo. Y se echó a reír grotescamente. Ella no va para ningún lado. Puedes llevarte el carro, pero ella se queda conmigo. Luis Carlos sujetó a Susana por un brazo en un intento por picársela al delincuente. Pero de inmediato sintió las manos de los otros tipos que lo sacudían con violencia. ¿Qué novio más valiente tienes, muchachita? Pues veamos si es de verdad. Súbalo al carro para que también participe de la fiesta. A lo mejor le gusta. Y siguió riéndose mientras abría la puerta del auto, que ya consideraba como suyo. El que sujetaba a Susana. Tal vez el más joven entre ellos, se adelantó con el arma apuntando a Luis Carlos. Jefe, ¿para qué vamos a llevar bultos? ¿No quiere que lo enfríe aquí mismo? Su acompañante le contuvo el brazo, mirándole a la cara con fiereza. Oye, Tuti, mantente fresco. Recuerda que vine con ustedes a robar, no a matar a nadie. El que daba las órdenes ya había echado a andar el carro. Y por sobre el ruido del montón, les recomendó con dureza. Si quieren quedarse a conversar, es su problema. Si no, suban la carga y nos vamos. Susana, paralizada por el terror, no podía articular palabras. Temblaba de pie a cabeza. Cuando los delincuentes la obligaron a entrar al vehículo, junto con Luis Carlos. En medio de la angustia, pudo hacer un espacio para culparse de lo que estaba sucediendo.